Bueno, pues llegamos al microabierto. Algunos de vosotros han estado esperando hasta este momento para subirse a esta tarima que no da tanto miedo de cerca. ¡Manifiesto! 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 ¿No? ¿Nadie viene llamado por la poesía urbana? ¿Sí? Sí, claro que sí. Ven aquí, un aplauso para... Yo solo quiero decir algo, como amante de esta biblioteca, que me he creado aquí. Quiero recordar también todos los servicios que me ofrecen, tanto a los niños, tienen que estar en la sección, el juvenil. Hay producto de lectura, ofrece servicios de Bibliobus para todas las ciudadanías. También hay espacios que a gente ha creado. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeña, con unos 10 años, todavía había hablado todo el mundo. Yo solo quiero demostrar mi amor por esta biblioteca y reivindicar por qué se habrá de nuevo con este avance. Gracias. ¿Alguien más? ¿Se atreve? ¿Le apetece? ¿Tenía algo para estar? Sí. Un aplauso para el compañero. Buenas. Esto lo escribí el otro día y habla sobre gente juntándose con lo que estamos aquí. Me llamo Marcelo. Se llama Reseña de una hipotética película de superhéroes. El cielo está enladrillado y, sin embargo, ningún ser, coro, sino toporda ha logrado desenladrillarlo aún. Lo que no quita que desde mediados del siglo XIX le hayan intentado, sobre todo hombres, varones, que se reunieran en locales peos que íbamos a llamar cenas de cómics. Por alguna razón, a principios del siglo XXI, todos empezamos a soñar con radios sociales en el cielo. Y en la ONU, las personas decidieron gastar todo nuestro dinero en recrear los sueños. Empezamos a juntarnos en salas más o menos cómodas. De veces hablábamos o comíamos, mientras explorábamos el producto de inversiones haciendo perdido. Fue por esos días cuando el dinero empezaba a desaparecer. Y tratábamos al fin juntos de desenladar el misterio. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!